El juzgado segundo penal del circuito de Montería falló a favor del alcalde de Tierra Alta Fabio Otero Avilés, una acción de tutela instaurada tras su suspensión por parte de la Procuraduría General de la Nación. Así las cosas, el mandatario local retornaría a su cargo del cual fue apartado por un periodo de tres meses luego que el Ministerio Público así lo determinara tras poner en duda su actuación frente a los hechos de orden público que habrían propiciado el asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado. Fabio Otero Avilés había sido suspendido el pasado 3 de julio con el anuncio de una investigación disciplinaria por las presuntas irregularidades en el control del orden público relacionadas con las invasiones y posterior asesinato de Hurtado Montaño. El crimen contra la lideresa ocurrió el 21 de junio del presente año en Tierra Alta. El Ministerio Público justificó la destitución del mandatario al precisar que su permanencia en el cargo podría inferir con el proceso disciplinario e investigativo. No obstante, el alcalde Fabio Otero dijo tener pruebas sobre todas las actuaciones de la Administración Municipal con los invasores de los predios y reiteró haber procedido en derecho y conforme a la ley.